La historia del nombre del árbol, cuento africano. Hace mucho, mucho tiempo se produjo una gran hambruna en aquella tierra y todo el mundo estaba hambriento. Sin embargo, en aquella tierra creció un enorme árbol con deliciosos frutos. Pero era sabido que esos frutos solo caerían cuando alguien dijera el nombre del árbol. El pueblo se reunió en torno al árbol y se instaló allí para vivir en espera de que el fruto madurase y cayese. Cuando el fruto estaba ya casi, casi maduro, se descubrió con espanto que nadie, nadie sabía el nombre del árbol. Entonces pensaron, enviamos a la rápida liebre a través de las montañas para preguntarle al jefe, él sabe el nombre, y así ella podrá traérnoslo velozmente. Ve deprisa y trae el nombre por campo y montaña, corre, corre. Así se lo pidió el pueblo a la liebre. Saludos, oh gran jefe. ¿Puede decirme el nombre del gran árbol que crece en nuestro pueblo? El nombre de ese árbol es U-Wun-Hel-Aima. Cuando vuelvas al pueblo, ponte ante el árbol, di el nombre, y la fruta caerá, le dijo el jefe. Y así volvió la liebre. Gracias, gracias. Pero la liebre iba tan rápidamente por el camino de vuelta que no vio por dónde iba y tropezó con una raíz y cayó rodando por una colina. Por fin llegó el pueblo, se plantó al árbol y gritó, U-Wun-Gataluma, U-Wun-Gataluma, repitió el pueblo, pero del árbol no cayó ni un fruto. Fuera, fuera, fuera del pueblo, has olvidado el nombre correcto, gritó el pueblo enfurecido, y la liebre avergonzada se tuvo que marchar. Pensaron, enviamos a la cabra. Ella es fuerte y determinada y no se parará a comer hojas. Ve deprisa y trae el nombre por campo y montaña. Corre, corre. Llegó al gran jefe y le dijo, Saludos, gran jefe. ¿Puedes decirme a mí el nombre del gran árbol que crece en nuestro pueblo? preguntó la cabra. El nombre de ese árbol es U-Wun-Gataluma, dijo el jefe. Gracias, gran jefe. La cabra contestó y se fue recorriendo al pueblo. Pero clavó sus cuernos en un árbol, sin darse cuenta. Trató largo tiempo de desenclavarse, pero cuando lo logró y llegó al pueblo, no recordaba el nombre. Y dijo frente al árbol, U-Wun-Tu-Gaila, pero del árbol no cayó ni un fruto. Fuera, 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 dijo el pueblo, has olvidado el nombre correcto. Debemos enviar al león. El león es muy rápido y fuerte y no tiene cuernos con los que se enganchen los árboles. Entonces le dijeron, ve de prisa y está el nombre. Anda, ve al jefe. Saludos, oh gran jefe. Cuando llegó el león le dijo, ¿puede decirme el nombre del gran árbol que crece en nuestro pueblo? Sí, el nombre de ese árbol es U-Wun-Gailaima, dijo el jefe. Gracias, gran jefe. Mientras el león volvió al pueblo, sintió tanto sueño que se echó a dormir junto al camino. Cuando se despertó, el nombre se le había ido de la cabeza. Llegó al pueblo, se plantó ante el árbol y exclamó, U-Way-Maluna, U-Way-Maluna, repitió el pueblo. Pero del árbol no cayó ni un árbol. Fuera, fuera, fuera del pueblo. Has olvidado el nombre correcto. Amigos, enviemos entonces a la que nos queda, la tortuga, propuso el pueblo, un poco escéptico. Dejemos leer. Todo hemos fallado. Que falle ya también, dijo el león. Antes de salir, la tortuga fue a ver a su madre. Madre, ¿cómo recuerda a uno un hombre muy difícil? Hijo mío, si deseas recordar algo, no dejes de decirlo y repetirlo por ninguna razón, le aconsejó la madre. La tortuga partió de viaje y el pueblo cantó. ¿Cómo podremos el nombre saber? Fue primero la liebre y tropezó al correr. La cabra calabó sus cuernos y al poco los pierde. El león rugió y se quedó dormido. Pero la tortuga va despacio, despacio por el camino. Despacio y seguro por el camino voy, pero volveré con el nombre en el día de hoy, pensó la tortuga. Saludos, oh gran jefe. Soy la tortuga. Dime el nombre del árbol. Bueno, lo diré. El nombre de ese árbol es U-Gun-Gelaima. ¿Puedes decírmelo una vez más? Le pidió la tortuga. U-Gun-Gelaima, contestó el jefe. U-Gun-Gelaima, gracias gran jefe, dijo la tortuga. Se dio media vuelta y emprendió el camino, diciendo el nombre una y otra vez. Cuando pasó por su casa, su mujer salió a saludarle y le dijo, querido marido, debes estar cansado, ¿por qué no echas una siestecita? U-Gun-Gelaima, uno no se para, solo se para cuando llega, advirtió la tortuga. U-Gun-Gelaima, dijo la tortuga delante del árbol y repitió todo el pueblo el mismo nombre. El gran árbol empezó a balancear sus ramas y dejó caer el fruto delicioso al suelo. El pueblo cantó de felicidad, juntó sus manos y bailó alrededor del gran árbol cantando, sabemos el nombre y estamos contentos, ya nunca más estaremos hambrientos. Gracias gran árbol, gracias tortuga.